hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derrota a crisis nuestro canal fue gravedo para enseñaros a todos y a todas a ganar día a través de internet ganar página a ver por qué conseguir referirse y ganar día a través de internet es derrota a crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor país cómo trabajarla cómo registrarnos etcétera etcétera y aquí en derrota a crisis en afiliado en esta parte de un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registran y activa en nuestra cuenta o empezar a poner un link con empezar a promoción nuestro link y muchísimos vídeos más son muy cortos y aconsejó que lo veáis y todos martes a las 8 menos 10 horas españolas aquí en derrota a crisis tenemos conferencia con popola sergio de derrota a crisis os dejaré el link abajo para que también vayan a la conferencia si no saben que a qué hora en vuestro país me lo pone bajo el vídeo en comentarios eso y cualquier cosita más que queréis saber y os ayudaré con muchísimo para que sepáis voy a quitar aquí un poco el volumen porque si no a veces me va a saltar algo bueno vale eso para todos sepáis y dicho esto en el vídeo de hoy os voy a decir la mejor página para ganar bitcoin de forma gratuita y también os voy a decir un truco para conseguir referencia todas las páginas donde tenemos este post que lo voy a dejar debajo del vídeo por mirar quien derrota a crisis aquí tenemos un botón que pone bitcoin que ha puesto de pola y aquí están todas las páginas por pinchamos que en bitcoin vamos a pinchar y aquí os va a dejar cinco páginas de bitcoin para que lo sepáis la primera que tenemos es bitter punto y o es una página que lleva desde el año 2015 y por lo referido vamos a ganar bastante dinero dependiendo si estamos en el nivel 1 en el nivel 2 o en el nivel 3 dependiendo en el nivel que estemos vamos a ganar eso por nuestros referidos para que lo sepáis esta es la primera página que tenemos aquí inviter aquí en bitcoin muy para abajo la segunda de red de bit es una página que lleva desde el año 2014 y ganamos 50% de lo que hagan nuestros referidos que no está nada mal el 50% de lo que ellos hagan y lleva también tiempo con nosotros y también podemos conseguir referir de forma gratuita aquí la tercera es coin bulb es una página que ha salido en el 2017 somos gratuitos que ganamos el 80% de las comisiones de los referidos y si tenemos la misma perdona la membresía que ganamos el 120% de las comisiones de nuestros referidos para que lo sepáis aquí en coin bulb aquí bueno seguimos para abajo la cuarta es btc clicks es una página en la página más veterana de ganar bitcoin del estilo ptc que lleva desde el año 2013 y ganamos el 80% de nuestros referidos hacemos gratuitos y el ciento por ciento y el 160% si tenemos una membresía que hace lo importante que es tener referidos no está nada mal aquí ya llevamos cuatro y la última que en las cinco es free bitcoin es una faucet donde cada hora vamos a ganar bitcoin entrando en la plataforma ya desde el año 2013 y ganamos el 50% de lo que genera nuestros referidos más una serie de puntos que eso en mis canales de youtube en mi canal de youtube tengo la página explicando perfectamente para que le siga un vistazo como podemos conseguir referidos de todas estas páginas solamente con un link pues mira lo primero que tenemos que hacer que lo voy a dejar debajo del vídeo vamos a salir aquí vamos a salir de la web lo primero que tenemos que hacer que es por pinchar debajo del vídeo en derrota la creación filial pinchamos el link que nos dejamos y os llevará al sitio que os voy a decir yo ahora mismo que está aquí en registrarse aquí está simplemente vamos a pinchar nos va a llevar a esta página que aquí ponemos al usuario el email la contraseña acepto término y condiciones y de ir a registrar una vez que le diga registrar nos llegará un link de confirmación entramos en el correo pinchamos link y hoy estaremos confirmado simplemente con eso le damos a entrar o entrarle de todas formas en mi canal de youtube tengo el vídeo explicándolo perfectamente esta página aquí ponemos el usuario aquí la contraseña aquí si queremos que nos recuerde no nos cierre acción y le damos a acceder una vez que le demos a acceder pues simplemente vamos a ir aquí a mi link personales vamos a pinchar en mi link personales y aquí están todos los links de todas las páginas que estamos trabajando aquí está el apartado de bitcoin aquí vamos a pinchar y aquí podemos poner el link de todas las páginas de bitcoin como estáis viendo con bull free bitcoin ptc clip refe bit biter punto y en todos los links lo ponemos aquí y una vez que lo pongamos le damos aquí actualizar le damos actualizar una vez que eso ya la web detecta que si usted trae a alguien ha derrotado la crisis será referido a vuestro portador detecta la web directamente aquí si nos queremos esperar 10 segundos le damos aquí a darle modal aquí y una vez que le damos aquí por nos volverá al principio aquí a derrotar a crece afiliados nos va a llevar aquí simplemente para invitar a las personas yo os aconsejo que antes de invitar tengáis el 85 90 por ciento de las páginas puestas aquí de los links porque porque si usted invité una persona derrotada crisis y se registrará yo que sé en una página de ver anuncios por ejemplo en cualquier página de ver anuncios vamos a pinchar ver anuncios que si quiere cargar cualquier página por ejemplo en new books sin bien se registra y no tenemos el impuesto en new books pues no sería referido a vuestro sería referido a vuestro patrocinador porque no tenemos el link entonces muy perdón de colocados así y para invitar a personas pinchamos en nuestra mente producción y aquí tenemos nuestro link para invitar a las personas simplemente con este link o pinchamos el link y lo ponemos debajo en lo ponemos para invitar a una persona en derrotada crisis afiliados pero ponemos hacemos un vídeo como yo estoy haciendo y lo poniéndolo debajo en google más en facebook en twitter en foros hay millones de formas que hacerlo y este es para invitar a una persona en cualquier post lo ponemos aquí a detrás copiamos él por la url entera y ya lo estaremos invitando pero derrotada crisis puso una cosa muy buena era muy aquí a derrotada crisis muy donde estamos ahora el mito vamos a ir vamos a ir aquí a bitcoin si tenemos si estamos entrado en sesión si tenemos la sesión abierta como estáis viendo aquí gastado 38 que soy yo si lo tenemos y estamos registrados simplemente con eso pues podemos pinchar por ejemplo poner aquí atrás mira como a pinchar vamos a ir aquí para que lo sepáis cómo hacerlo para que sepáis que nada más con eso podemos invitar a cualquier persona muy aquí afiliado para no cerrar esto y volver otra vez como aquí área de miembro o pinchar área de miembro que pinchemos área de miembro le damos a herramienta de promoción una vez que le demos herramienta de promoción pues esto es lo que tenemos que copiar copiamos lo copiamos vamos a copiarlo a ver si sale lo de copiar y si no le damos a control c y ya lo tenemos copia más bueno a ver si quiere copiarse me va raro el hordadón no sé por qué pero bueno vamos a pinchar al final como ahí vamos a darle a control c vamos para atrás vamos a pinchar aquí atrás y vamos a darle a control v que despegar como estoy viendo aquí aquí pone interrogante afiliado igual gaditano 38 vestido en este caso lo copiaremos todos lo copiaríamos y lo pondríamos a hacer más un vídeo me estoy haciendo en facebook en twitter en google más millones de sitios en foros y si alguien se registrará en cualquiera de la páginas de bitcoin sería referido vuestro fiarse y nada más con él con promocionar un link podéis conseguir referido de cinco páginas de bitcoin que es muy importante y empezaré a ganar dinero por eso referido y si se registra en cualquiera de las páginas que estamos aquí y tuviera y el impuesto en milión personales también sería referido vuestros y hacer un pronto que estar en derrota la creciente filiando yo creo que ha quedado muy claro si tiene alguna duda me lo pone debajo el vídeo os ayudaré con muchísimo gusto tiene alguna duda de cualquier página de bitcoin lo miráis de estas páginas lo miráis en mi canal de youtube o al final del vídeo os dejará algún vídeo para que también le hiciera un vistazo y dicho esto si tiene alguna duda me lo pone debajo del vídeo y dicho esto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes dar un acento que está para arriba nos cuesta nada más y un foro un montón de grandes los otros todos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos venga adiós